Claro que sí, Miguel Ángel, buena recomendación, muchas gracias. Y con un nuevo decreto, el Gobierno Nacional eliminó la restricción de horario para la comercialización presencial de productos de primera necesidad en supermercados, almacenes de cadena y los que funcionan a través de domicilios. Los colombianos podrán salir a abastecerse de alimentos o pedirlos a domicilio a cualquier hora. Por medio del decreto 536 del 11 de abril, el Gobierno Nacional eliminó el parágrafo que establecía un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche para la entrega de pedidos a domicilio dentro del aislamiento preventivo obligatorio que irá hasta el próximo 27 de abril. El horario regía para las excepciones 12 y 23 relacionadas con la comercialización presencial de productos de primera necesidad en mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y la comercialización de productos de los establecimientos y locales gastronómicos mediante plataformas de comercio electrónico y entrega a domicilio. Por eso el abastecimiento y los domicilios regresan a la normalidad y se podrán realizar en cualquier momento del día. Mientras tanto en Cali, ante la circulación de información falsa en redes sociales, la Alcaldía precisó que el pico y cédula se mantiene vigente y con la misma rotación. Lunes, cédulas terminadas en 1, 2 y 3, martes 4, 5, 6, miércoles 7, 8, 9, jueves 0, 1, 2, viernes 3, 4, 5, sábado 6, 7, 8 y domingo 9 y 0.